Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en nivel 11, muajaja, no, en Diablo 3, como veis estoy en la misma zona en la que estaba antes, bueno, he entrado en la cripta esta, cripta infecta, y quiero explorarlo un poco, a ver si hay algún monstruo único o algo para mejorar mi equipamiento. Se me acaba de olvidar de que tengo la bolsa llena y tengo que volver a Tristram un momento para vender todo lo que llevo encima, y además acabo de subir de nivel, como podéis haber visto. Veamos, sí, me voy a Tristram. Muy bien, primero voy a reciclar todos estos objetos, forjar, reciclar, gracias, esto, esto, no, mierda, ya he reciclado otra vez lo que no quería reciclar. Bueno, dos veces que me pasa, hay que joderse, tendré que construirlo de nuevo, guarda hombros de oficial, máquina de asedio, de oficial, máquina de asedio, a ver, a ver, a ver, a ver. Me imagino de, hostia, es una pedazo ballesta de nivel 16, sep, pero bueno, me faltan 5 niveles para eso aún. Me gustaría crearme otra vez los, las sombreras esas, estas, pero me hace falta más pasta, hay que fastidiarse. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué las he roto? ¡Ah! No hay ninguna de recuperar objetos ni nada. Pero bueno, voy a vender toda esta mierda. No, ni de cerca ya he llegado a 600 horas, pero a lo mejor al completar esta mazmorra sí que llega. Así que, para allá vamos, para allá vamos. Salud, Inferior. Y, sí. Bien, 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 mucha pasta. Eso me gusta. Un buen comienzo. De aquí me van a salir zombies o algo así. O no. Joder, qué violenta es la tía. Y, qué tal, peña. Muere, 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 muere. Vale, roble. Me. Mucha gente muerta por el suelo. Riven está feliz. Riven está feliz. Coño, uno de oro. No está feliz Riven, no. La UF. Bien, así me gusta. Vale. Que capulla es. Machado, pasta. Y... No hay salida. Mej. Mejor. Mej. Or. Mej. Or. Eh, vale. Dejo de decir. Tonterías que no importa a nadie. Sigo jugando. A ver, por aquí hay algo. Uh, una losa suelta. Y mucha pasta adentro. Que algo. Un ataúd. Pasta. Y únicos. Shep, te lo estoy matando. A diferencia de ti que estás hablando. Cinturón de no sé qué. A ver. Creo que me voy a llevar esto mejor. Y... Joder, quiero mis sombreras. De eso ya tengo suficiente pasta para las sombreras, pero... Paso de volver ahí. Hmm. Losa suelta. Misa suelta. Losa no querer hacer daño a losa Naboo. Losa Gungan. Ah. Citas tontas. Muere, 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 muere. Gracias. Gracias, señor, por utilizar el arco de Riven. O la ballesta. Suelta. Vaya. Es todo un camino recto. Cuando esto acabe, podría abrir una posada en algún sitio. Si sobrevivo. Yo no podría volver a ese tipo de vida. Si algún día buscas trabajo, tendré en cuenta tus referencias. Quizá no haya de visita. Creo que pego mucho con este personaje. Decimos lo mismo. Eh, vale. Coño. Tengo que explorar esta zona y esta zona. Seguramente que por aquí habrá algún... No, por aquí no, porque esto seguramente se acabe aquí. Pero aquí debe estar el nivel 2. Hmm. ¿Cuánta pasta tengo? Bien, mil de oro otra vez. No está mal. No está nada mal. Sep, ¿veis? Ya me conozco la arquitectura del Diablo 3. Arquitectura. Sanctuario iluminado más 25 experiencias, ¿verdad? Sí. Sí, mirad cómo sube la experiencia. Basta, basta, basta. Vosotros matadlos yo mientras cojo la pasta. Botas gruesas y pasta. Otra misión secundaria. Muy bien. Marcon resplandeciente. Primero coges el loot. Y de hecho una ballista azul. Y luego haces la cuesta. Así me gusta. A ver la ballista. ¡Oh, sí! Y encima envenenada y con más velocidad de ataque. Sé, 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 sé. Pero es de dos manos. Pero da igual. Muro. Ploth. Oh, sí. Esto sí que es daño, chicos. Toma ya. Toma ya. A ver si subo un poco de nivel. De hecho, creo que es mejor incluso que la ballista esa que puedo hacer para nivel 16. Hay que joderse, el artesano es inútil. Vale, tengo que coger esta quest de Mirtle la llorona. Por favor, libera a mi familia de su existencia maldita. Les oigo. Escavar. Ah. Llegado. Los espíritus mienten. Ja. Preparate para enfrentarte a mía. Sí. Has durado dos segundos. Parece una una muerta del ball. ¿Por qué será? Sí, era muy difícil esta cueste. Algunas almas tienen asuntos que resolver. Me equivoqué con ella. Muy bien. Un poco de experiencia y pantalones de paño. Wow, pantalones de paño. Siempre quise un buen. Una capa mágica. Más dos disciplina máxima. Disciplina. Ah, es esto. Y un punto de daño por los tocantes cuerpo a cuerpo no me sirve. De igual. A ver, ¿qué hay por aquí? Pero bueno, lo mejor de esta mazmorra ha sido mi super ballista. Que encima brilla en la oscuridad. ¿Qué es eso que ve ya ahí? Ah, es la salida. El mundo es peligroso. Todos necesitamos un lugar seguro en el que descansar y recuperarnos. Un alto en el camino. Perfecto para una emboscada. Yo duermo en campo abierto. En mi posada no hay emboscadas. Ni siquiera tienes posada aún. Sep, me voy de la mazmorra. Adiós, tíos. Me piro a lo del templo ese, o como se diga. A buscar más fortuna y oro. De hecho, primero voy a coger el teletransporte hacia Tristram. O primero matar a un árbol. Para ni más ni menos que crearme esas sombreras por fin. Y con suerte no desencantarlas. O reciclarlas. A ver. Eh, no. Eh. Muy bien. Muchas gracias. Ah, tengo hombreras. Con 8 de destreza, 6 de hallazgo mágico y 45 puntos de vida de las esferas de salud. Bastante bien. Y aprovecho para vender la mierda. Hoy tengo una buena colección de productos para ti. Sí, sí, sí. Lo que usted diga, señor. Mil de oro. En este juego prácticamente no vale la pena coger toda la basura. Porque no vale nada. Apenas sacará 50 de oro de eso. Conseguirás mucha más pasta del oro que se cae al suelo. No me acuerdo. Creo que en Diablo 2 no era así, ¿verdad? Era más... La mierda que tenías valía más pasta que esto. Aunque bueno, también vendías todos los mágicos y todo eso. Porque valía muchísima pasta. Aquí sin embargo, en vez de venderlos, como podéis ver, los reciclo y consigo materiales para... Para el artesano. No sé si vale la pena. Hombre, de momento me hizo unas sombreras muy guays. Oh, más experiencia. Venga, tú serás el primero en morir. Hostia, no me he equipado la runa. Ahora que lo pienso. Seguramente estaríais chillando la pantalla todo el rato para que la equipe. Ese fuego rápido, runa de fuego, aceptar y... A ver... Dispara una boleadora que se la roba el otro. No, no me gusta. Bueno, para probar puedo probarla. Pero no me gusta en el principio. Oh, un cofre. Está guay. ¿Quiere al canal ya? Tras mucho buscar, he encontrado algo prometedor. Una familia consiguió una valiosa reliquia cerca de Nueva Tristán. Y los pobres ignorantes no tienen idea de qué hacer con ella. Yo tengo claro qué hacer con su hija. Y con la reliquia que conseguiré gracias a ella. Qué capullete, qué capullete. Eh, vale. Tú, por favor, ayúdame. Van a matar a mi amiga. A ver. Ah, es el mismo canal ya. Los ladrones matarán a mi amiga si no hacemos algo. Rompa este candado y lo verás con tus propios ojos. ¿Para qué quieren a tu amiga? No, no es más que la hija de un granjero, Sasha. Pero tiene una reliquia que buscan los ladrones. No me fío de este tío. Se ha abandonado. Entréganosla. Mi amado me salvará. Suelta a la chica. La reliquia le pertenece. ¿De verdad crees lo que dice este canalla? No. Muy bien, necios. Os mataremos a los dos. ¡Hostia! Es mucho más potente ahora. Es bastante potente esto de las granadas y bombas. Esta vez no escaparás de nosotros. Pero prefiero esto. Necesito más tiempo. No, es un único. Dios, sí que dura ahora. Esto no ha terminado. El gremio de ladrones. Te encontrará. Sí, sí. Claro que sí. Vara de no sé qué. Bla, bla, bla. A ver. En la reliquia, amor mío, la escondí como me pediste. Mi padre sospecha de nosotros, pero cuando nos casemos no importará. Será pronto, ¿verdad? Claro, querida. Pronto tendremos una vida tranquila. Cultivaremos y criaremos mocosos. Digo, eh, niños. Pero antes tengo que vender la reliquia. Por desgracia, para eso tendré que partir con mi amigo. ¿Quieres unirte a mí? Sí, 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 sí. Tienes pinta de saber mucho sobre el mercado. Te sigo. Me encanta el doblador de este tío. La reliquia es falsa. Dioses, debería haberlo sabido. Tienes pinta de necesitar que te echen una mano. Y yo, desde luego, no quiero quedarme aquí. Vaya, ahora somos cuatro. Es que somos cada vez más. Después acabaremos siendo 100 personas contra Diablo. Bueno, tendría su lógica. Oh, creo que esto lo vi en un vídeo. Uno de los primeros vídeos del juego. Que enseñaron al público. Oh, eso es azul. Templo sumergido. Ahí estás. A ver. Uh, muy oscuro. Espera. Ahora se ha quedado aquí. Pero te comprometiste con tu prometida. ¿Prometida? Tengo pinta de querer sentar la cabeza. Por cierto, me llamo Lindon. Eh... Mmm... Eh... No. Lo que dice el libro sobre Alaric y este templo no es nada alentador. ¿Dónde se va? Joder. Alaric. Alaric. Debes de ser Alaric el guardián. El tío de Carme habla de tu eterna vigilancia desde este lugar. Me gusta este ángulo. Creí que era un mito. ¿Sois nefalén? No. Hace un milenio que no existen los nefalén. Otro mito. Pretendes entrar en este templo y solo un nefalén puede hacerlo. Si recuperas las llaves de las tumbas cercanas y las usas en las puertas, comprobaremos quién y qué eres realmente. Sigue, subiré el puente para que puedas pasar. Busca dos mausoleos en el bosque. El reposo del guerrero y la cripta de los ancestros. En su interior se encuentran las llaves del templo. ¿Por qué suena muy similar a los protos? Me pregunto. A lo mejor lo han hecho los mismos creadores en el juego. ¿Quién sabe? Vale, pues dos llaves tengo que encontrar. Faros, más bien. Bosque infecto. Idéntico al bosque del juego ese de la PS Vita. ¿Por qué? Sí, sí. Los micrófagos son más fuertes que la mayoría de los muertos vivientes por una terrorífica razón. Engullen canáveres humanos. Son menos peligrosos mientras se alimentan. Pero no los molestes o serás el segundo plato. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Genial! Este bosque es grande. Vale, aquí es una de las zonas de misión. El tío de Karyama llama a estas criaturas la muerte con más. ¡Expulsad! ¡A fin! En adversario. ¡Nuestras tiras! ¡Lo muestro! ¡Ajá! Bueno, si tú lo dices. Un combatiente digno. ¡No! Ha muerto en dos segundos. ¡Oh, fortuna! ¡Ja, ja, ja! Has resistido mucho tiempo, ¿eh? ¡Oh, un único! ¡Cargra el vacío! ¡Vorty! Tengo suficiente odio. Era muy único ese bicho. Hasta que lo he matado. ¿Qué es esto? ¡Uh! 8 puntos de destreza más 5 de hallazgo mágico. Lo llevo. No me ataquéis cuando estoy administrando mi inventario. ¿Seis capullos? Ese. Me pasé años explorando sitios como este con el tío Dekar. ¡Qué recuerdos! Yo también disfruto cazando monstruos en tierras nuevas y extrañas. Recoge 10.000 de oro. Así que ahora tendría que tener 10.000. Me refería a recuerdos felices. Yo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué capuños! ¿Cuántos años tiene la Lía esta? Porque está hablando de... ...de esto de cazar monstruos de hace tiempo. Pero Sinimako parece bastante joven. Seguro que no es tan simple como parece a primera vista. Y vale, aquí está el segundo templo. ¡Basta! He dejado un poco de pasta. 6 de oro. Imperdonable. Es una buena técnica de explorar las zonas aleatorias de Diablo. Explorar el contorno y luego rellenando el centro. Yo siempre lo hago, al menos. Sí, ¿veis? Ahora vemos que la zona no es tan grande como parecía de un principio. Sin embargo, si hubiera ido por allí vagueando... ...seguramente me habría perdido y pensaría que es inmensa. ¡Zum! 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 ¿Qué hay ahí en el centro? ¿Qué hay ahí en el centro? ¡Cuidados. ¡Solo hay una forma de averiguarlo! ¡Sep! Subir. Lápida. ¡Tengo un mal presente en el centro! ¡Esto mola! ¡Nuevo evento, dice! Es un poco demasiado sencilla. ¡Pero bueno! ¡Hablando de cosas sencillas! ¡Ah, paredes! ¡No me matéis! ¡Oh, aquí está el único! El último esqueleto debió haber sido del agente de Alaric. Pero eso no le ha impedido atacarnos. La muerte puede alterar los recuerdos. La muerte puede alterar los recuerdos. La muerte los borra. Nuestros enemigos son legión, pero les plantaremos batalla. Debemos retenerlos y ocultar las llaves del templo sagrado de su líder, la maligna Nereza. Aunque estamos todos condenados a la extinción, nuestra determinación no flaqueará. Curioso. Pues... Vale. ¿Por qué iba a hacerlo? No tienes siquiera barra de vida, eres inmortal y seguramente serás necesaria en las últimas quests, así que tampoco puedes morir. No, 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 no. Esto no es Heavy Rain, al fin y al cabo. Oh, Heavy Rain, tiene un juego. Aquí está el portal. Bueno, pues... Voy a cortar este capítulo aquí. En el próximo, supongo que exploraré las dos cavernas estas. Bueno, fosos, faros, no se llamen. Entonces nosotros estamos muertos. Ya, voy a decir los muertos como para que me asusten. Lo que he estado diciendo, que en el próximo capítulo recogeré estas dos llaves, pero supongo que ya será mañana porque me estoy cansando un poco de tanto juego y tengo que dormir antes de la universidad. No, no soy uno de esos viciados que se quedan toda la noche jugando, lo siento. Buscaré las dos llaves y continuaré la historia del Diablo 3. Espero que os haya gustado este capítulo. Como siempre, dadle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca, hasta la próxima.